Ok, brother, ya voy saliendo, en breve te veo, ¿ok? Vale. ¡Taxi! Oye, ¿y si dejaste la plancha conectada? ¿Qué? No, yo la desconecté, estoy casi seguro. Eso suena a que la dejaste conectada. Bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Ah, casi nada, que se quemen la casa y el edificio y que te metan preso por pirómano y abusen de ti en la cárcel y pierdas las ganas de vivir. Ok, ya está, regresamos enseguida, no voy a perder las ganas de vivir por una plancha. Venga, vamos. ¡Ey, no querías un taxi! ¡Tontorrón! ¡Se están riendo de ti! ¿Cómo se van a estar riendo de mí si ni siquiera me conocen? ¡Te digo que se están riendo de ti! ¿De qué se pueden estar riendo? A ver, no sé, ¿tú sabrás de tu cara, de tu aspecto, de tu vida? Ustedes son unas crueles y unas maleducadas. Las personas feas también tenemos derechos. ¡Que les den por detrás! Uy, ¿qué le pasó a ese? La droga hace mucho daño, amiga. Oye, te veo muy flaco, cómete otro donut. No, ayer me pesé y estoy en mi peso ideal. ¡Cómete otro donut, que se te ven las costillas! ¡Que no, pesado! Además, ya me he comido siete donuts. ¡Cómete otro donut, que están muy buenos! Bueno, eso sí. Eso sí que sí. ¡Ay, papá, eso es corona! ¿Qué dices? Acabo de dar negativo hace dos días. Ya, pero, ¿y si es corona? No puede ser corona, porque no tengo más síntomas. ¿Y si es cáncer? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? No sé, puede ser cáncer, ¿no? ¿Y si es cáncer? Dios, ojalá que el oncólogo tenga tiempo para verme hoy mismo. Y cómete las uñas. ¿Qué? ¡Cómete las uñas, que eso tranquiliza! No. Oye, cómete las uñas, que no están parejas. Mira, unas largas y otras cortas. ¿Eso qué es? Ok, pero solamente la de un dedo. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, fulano de tal, ¿y tú? Camila, yo soy la cajera del supermercado. ¡Ja, ja, sí! Ya me sonaba tu cara, ¿qué tal todo? Tú siempre estás por las mañanas, ¿no? Seguro tienes una lagaña. Shh, calla, no tengo nada. Ella se rasca porque le pica el ojo, no más. ¡No seas tonto! Esa es una forma educada de decirte que tienes una lagaña. No tengo nada. ¡Tienes un moco! Todavía lo tienes. ¡Todavía lo tienes! Suscríbete, suscríbete y el video te va a llegar. ¡Hasta, hermanita! Suscríbete, suscríbete y el video te va a llegar. ¡Ja, ja, ja! Suscríbete, suscríbete y el video te va a llegar. Suscríbete, suscríbete y el video te va a llegar.